En el año 2015 el Consejo Regional aprobó la ordenanza 014 para implementar logísticamente a las rondas campesinas de la libertad. Sin embargo, a la fecha el proyecto no se concreta. De acuerdo a la información proporcionada por el consejero por Pataz, Manuel Quijano, el proyecto inicial requería la inversión de 12 millones y luego el monto ha crecido hasta llegar a los 22 millones de soles. Lo que necesitamos ahorita es exigir al Ejecutivo, en este caso al Gobernador, que cumpla con ese plan. Hay una ordenanza que como consejeros hemos cumplido con esa ordenanza, que es la 014, para implementar con logística a las rondas campesinas de toda la región la libertad. Pero sin embargo se ha dado el 2015, 2016, 2017 y hasta la fecha 2018 no se cumple. El legislador regional reiteró que en algunas zonas como Pataz, donde hace poco fue secuestrado el alcalde Robert Bogarín, por un grupo de delincuentes, la presencia policial es mínima, por lo que la labor de las rondas campesinas es fundamental para mantener el orden público. La provincia de Pataz casi pocos puestos policiales tiene, si me pongo a enunciar, tiene el de Chahual, el de Retamas, de Marza ni contarlo porque la policía vigila lo que es el asiento minero, no se dedican a otra cosa. Y Tallabamba, no hay más. Y la provincia de Pataz es una provincia bien extensa, tiene 13 distritos. En el caso de Chile, que es un establecimiento nuevo, pero ahí les digo con toda sinceridad, mayormente el trabajo de seguridad lo hacen las rondas campesinas. Sobre la implementación de las rondas campesinas, hace tres meses la región informó que cuatro empresas mineras con actividades en nuestra región han adelantado su intención de financiar este proyecto, entre ellas Barrick Mischichilca, Marza, Larena y Río Alto.